Nos invitamos a todos y mayormente al pueblo y los que no son del pueblo es una apertura o abrimos nuevamente este club para que el pueblo se acerque y nos acompañe y nos apoye en todo. Estábamos charlando recién acerca de todo lo que iba a ser el catering y lo que estaban planeando para este gran festival que se viene y cuéntanos un poco, así ponemos al tanto a la gente de lo que pueden encontrarse el sábado 8. Bueno, aquí va a haber mayormente un festival, tipo festival, vamos a hacer. Van a presentar cantores, no recuerdo en este momento... Bueno, la idea es esta, nosotros pedimos la participación y se ofrecieron gentilmente el Lechón Pomillo, Valenzuela y todos aquellos que quieran participar. Tenemos gente que va a venir un ballet, que lo van a traer de cultura, que van a hacer un pequeño baile acá y es participativo. Lo que nosotros queremos es que el pueblo de Verdier participe, venga, nos acompañe, el que quiera cantar del pueblo que venga, que cante, el que quiera hablar, que hable. La idea es volver otra vez a que esto crezca y que el pueblo se sienta contento de tener esto para utilizarlo en cualquier evento que necesite. Esto es la apertura. La idea, y estuvimos hablando con el Padre Abel, que nos va a dar la bendición, 21 a 30, y a partir de ahí seguimos organizando acorde a como se vayan presentando. Es todo colaboración. Hay que recordar que la entrada es libre y gratuita para todos los que quieran venir y también aclarar que es una fiesta del pueblo y para el pueblo y también se invita a las distintas localidades. Sí, desde ya invitamos a todos los que se puedan acercar. Es la fiesta del pueblo, nuevamente vuelvo a repetir, festejando sus años y queremos que esto en realidad se pueda hacer bien en compañía de todos ellos, de todos los que puedan llegar y lo hacemos sanamente y que todos se puedan divertir alegremente, bien. Vamos a rubricar nuevamente la invitación poniéndole horario, día y lugar para que la gente pueda acercarse.